Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, autoridades de todos los órdenes de gobierno coordinan acciones en la operación del programa Bienvenido Paisano. La titular de Políticas Públicas de la Secretaría del Migrante, Guadalupe García Cortés, estimó el número de michoacanos radicados en el extranjero que visitarán su tierra. Esta llegada estamos trabajando en coordinación con el programa operativo paisano 2012, el invierno 2012, y la expectativa de llegada es quizás la misma del año anterior, que son 48 mil migrantes, y estamos en espera de que cualquier, igual lo mismo, cualquier llamada de atención, cualquier migrante que requiera información, trámite, servicios, estamos asesorados en la Secretaría del Migrante. Ante los riesgos de cruzar por tierra el país, la funcionaria emitió una serie de recomendaciones. La gente que va a lo mejor a viajar por carretera, pues no viajar solos, no viajar a altas horas de la noche, pueden hacer caravanas, estar atentos y ubicar los puntos de observación, en caso de que lleguen a sufrir cualquier abuso de autoridad o a ser víctimas de algún delito, inmediatamente denunciarlos. Con imágenes de Eusebio López, reporto para SM Noticias, Gladys León González.